PERO QUE QUIERE NOSOTROS WILLIAM AFTERNOS Y YA LE DI TODO LO QUE TENIA QUE DARLE HOMBRE SE HA CUMPLIDO INPUERTE DEL TRATO CHICA Cuando tu guía vuelve a volver online Él va a decirte que Ese no es exitoso Que debes empezar el sistema manualmente No, no, no No me metas, no me metas, no me metas No me metas, no me metas, no me metas No me metas, no me metas Si me metas, sería bueno Sería bueno You will die